¿Qué es la conserjería de la conserjería? ¿Qué es la conserjería de la conserjería de la conserjería de la conserjería? ¿Qué es la conserjería de la conserjería de la conserjería de la conserjería? ¿Qué es la conserjería de 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 la conserjería? protocolizar, autenticar o reconocer cualquier documento donde se venda, donde se arriende, donde se dé incomodato cualquiera de las cosas comunes que están descritas en el artículo 5 o también del documento del condominio. Cualquier operación que se celebre en contra de esa disposición es nula, o sea, es como que si no existiese. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay una prohibición absoluta, ni siquiera de arrendar. La discusión que se centra últimamente es si esta disposición de la ley debe ser modificada después de 62 años de vigencia, en aquellos casos donde ya no existe la obligación de proveer vivienda al conserje. La propia ley para la dignificación de trabajadoras residenciales que sustituyó a la anterior ley orgánica del trabajo, el capítulo sobre los conserjes, eliminó esta obligación. No es obligatorio entregar la vivienda como parte de la relación laboral como antes sí lo era, sino que simplemente un trabajador residencial puede ir por días y solamente trabajar y regresar. Además de eso, también se eliminaron una serie de atribuciones y funciones que tenían los conserjes más allá del horario de trabajo. Hay muchas consideraciones para pensar que en este momento, aparte del tema que existe de la dificultad para la terminación de las relaciones laborales, la entrega, el tema a lo mejor del hacinamiento en que algunas viviendas se consiguen, de algunos familiares de las viviendas de la conserjería, porque viven muchas personas en un espacio muy reducido. Existen muchísimas razones por las cuales algunos condominios han tomado la decisión de no entregar la vivienda, pero eso no significa que nosotros podamos libre vender. Y vamos a pensar, vamos a hacer un ejercicio de que esta disposición no existiese, que no existiese la posibilidad de poder enajenar y vender lícita y legalmente esta vivienda. tendremos que realizar una modificación total del documento del condominio para incorporar la vivienda del conserje como una unidad vendible. Asignarle, por supuesto, una alícuota de participación para que este nuevo propietario también viniera en concurso con el resto a contribuir con las cargas comunes y realizar una serie de acciones o reparaciones para poder sacar de la vivienda del conserje, poder tener de sus propios medidores, porque la gran mayoría de esas viviendas usan los servicios comunes y se pagan los servicios porque están unidas a las instalaciones comunes. Entonces, hay una cantidad de obstáculos que habría que remontar si así lo permitiera la ley, pero ya sabemos por el artículo 31 que eso está totalmente prohibido. Y además de eso, hay una situación adicional en caso de que una persona en este momento con esas disposiciones quisiera vender es que no se le ofrece seguridad al comprador. Al no poder enajenar, al no poder protocolizar su documento de propiedad quedaría con una posesión, por decirlo de alguna manera, precaria y no podríamos darle garantía. Entonces, nuestra recomendación, la de siempre, además de recomendarles no alquilar la vivienda de conserjería, es tampoco ofrecerle la venta ni intentar hacer bajo ningún medio de consulta con los propietarios obtener la decisión de venderla para poder cubrir cualquier otra reparación o gasto que tenga que hacer. Esa es la respuesta que les damos a Ana María Valbuena.